Aquel fuego que cayó a la iglesia una vez Aquel fuego que cayó a la iglesia una vez Los llenó, los llenó de la cabeza a los pies Los llenó, los llenó de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a la ciento veintiuna vez Aquel fuego que cayó a ciento veintiuna vez Los llenó, los llenó de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó a la iglesia una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Los lleno, los lleno de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó sobre mi una vez Me lleno, me lleno de la cabeza a los pies Jesucristo ha venido, ha venido a vencer A vencer, a vencer, ha venido a vencer A vencer, a vencer, ha venido a vencer Jesucristo me ha llamado y con él me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré